Otra vez seguimos aquí en EGS, amigos de The Geek Insider, y tenemos a un personaje que acá todo el mundo está hablando del EGS, de Ernesto Piedras, el director general de Competitive Intelligence Unit. ¿Me dices que es una asesoría de estas empresas? A ver, somos una consultoría dedicados a tecnologías de la información e industrias creativas. Fíjate de lo que estamos hablando, de la creatividad, del talento, de los elementos culturales, verlos como un insumo económico que generan producción, ingresos, empleo, inversiones, y es en estos que radica hoy el crecimiento económico. Tú ves las empresas más importantes del mundo, Microsoft, Apple, de lo que viven es de creatividad. Antes aprovechábamos los recursos naturales, a veces los depredábamos, hoy aprovechamos el recurso creativo. E EGS, este mundo de los gamers, este mundo de la creatividad, es eso, es una creatividad basada a entretenimiento, a educación, a cultura, pero a mucha gente que trabajamos y vivimos de esto. Claro. Oye, estamos viendo una conferencia en donde se hablaron muchos números de cuál es la proyección de este negocio. ¿Cómo estamos en Guadalajara o también en México en su totalidad en cuanto a esta industria? Empiezo con la foto satelital. Es un sector que vale más de 20 mil millones de dólares y, por ejemplo, en este año 2016 va a crecer 7.5%. Si reparamos que la actividad económica en su conjunto, la economía va a crecer 2%, pues es un sector que crece 3.5 veces más. ¿Por qué? Es un sector mágico, es un sector divino. No, es un sector que se aprovecha, que saca ventaja del avance tecnológico. Es un sector que hoy reconocemos que todos queremos. Si tú te das cuenta, hace unos años esta conversación de gaming, de gamers, hubiera sido de niños. Hoy jugar no es cosa de niños, es cosa de todos. Todos estamos jugando en un smartphone, en una tableta, en una consola fija, móvil. Gastamos mucho más. Eso hace este crecimiento del 7.5%. Pero no solo gastamos mucho más, estamos dispuestos y queremos gastar más. Si ganáramos el doble de lo que ganamos en promedio, no solo gastaríamos el doble, gastaríamos mucho más, porque el remanente de nuestro dinero lo queremos disfrutar y esta es una muy buena forma de disfrutarlo. ¿Qué tiene que ver esto con gobierno? ¿Qué tiene que ver esto con empleo? Todo. Es un sector que genera empleo, genera inversiones, pero a la vez genera bienestar. Es tecnológico, es de contenidos. Entonces, es un sector que ya en muchos lugares del mundo ha sido identificado como un sector crucial para el desarrollo. Jalisco es punta de lanza a nivel nacional. Aquí está todo el ecosistema con mayor o menor grado de desarrollo, pero todo el ecosistema necesario. Instituciones educativas de primer nivel mundial, empresas tecnológicas, las más importantes del mundo. No es extraño que aquí tiene lugar la Feria Internacional del Libro. Ve cómo está plagado aquí hoy de creativos, de developers, de gamers. Entonces, están los eslabones. Podría quedarnos en la mente qué pasa, por qué si está todo, no lo vemos tan manifiesto. Seguramente falta mucha articulación, faltan apoyos productivos, falta eslabonar toda esa cadena productiva de los diferentes eslabones que ya está ahí. Pero la primera gran noticia es que los eslabones están. Eso está muy bien. Y ya por último, me dijiste que la industria tiene un porcentaje de crecimiento del 7%, ¿no? Pero ¿en qué porcentaje está México con relación al mundo? O sea, ¿falta mucho por explotar? ¿No nos hemos atrevido a explotarlo? ¿O qué es lo que nos hace falta? Qué interesante pregunta. Desde mi perspectiva, número uno, México es una potencia creativa a nivel mundial. No lo digo yo. El mundo sistemáticamente ha consumido nuestros colores, sabores, sonidos, imágenes. Somos reconocidos. Si lo ves como industria creativa, en la actividad económica total pesa 7.3%. Muy, muy pocos países empatan esa estadística. Te diría China, te diría Italia, Reino Unido. Son pocos los que alcanzamos esa vecindad del 7%. Pero nos falta mucho. Nos falta reconocernos creativos. Como gobierno, como padres de familia, como sociedad. El típico caso es, si cualquiera de estos chavos llega con sus papás y le dice, quiero ser un developer, quiero dedicarme al gaming, los papás van a decir, vete a sacar un título de verdad y luego te vas con tus amigos los vagos. Y no ven que quienes están aquí tienen una productividad dos veces superior a la promedio nacional. O sea, dos veces mayor que el arquitecto, que el economista, que el abogado. El gobierno debe reconocer que este es un sector de entretenimiento, pero también de generación de empleo y de valor económico. Entonces, no solo dedicarnos a sacar el petróleo, sino a encauzar toda esta productividad. En fin, yo diría, lo que necesitamos y diría también de manera urgente es un manotazo en la mesa. Tal vez los números ayudarían a esto para reconocernos como una sociedad que abundamos en creatividad y sacar provecho de todo ello para toda la sociedad. Estoy muy ampliamente de acuerdo con lo que dices y muchas gracias por estos números tan importantes. Pues para que sepan, chavos, que sí pueden tener un futuro dedicándose a esto, que sí pueden explotarlo. Y no se trata solo de gorditos jugando videojuegos sentados en un sofá. Es algo muy creativo y muy benéfico económicamente, ¿no? Absolutamente. Este es el lado de la demanda, pero para ello tiene que haber una oferta. Y aquí hay muchos elementos para atender esa oferta. Y terminaría diciendo, esto es además un proceso que no tiene freno ni reversa. No es como que en dos años ya se nos acaba el gusto, viene en expansión año tras año. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!